Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala. Los saludo con mucho cariño. Durante toda mi vida he sido una mujer orgullosa de sus raíces indígenas y campesinas y, por supuesto, orgullosa de ser tlaxcalteca. Hace más de 20 años inicié una lucha al frente de la defensa de nuestro maíz junto con muchas mexicanas, mexicanos y tlaxcaltecas. Esa lucha me llevó, en el 2011, a proponer por primera vez en la historia de México y del mundo una ley que declarara patrimonio alimentario de un Estado a una semilla. En el caso de Tlaxcala fue el maíz. En el Senado de la República, como representante de todos ustedes, en el 2019 presenté una iniciativa que se convirtió ese mismo año en la primer ley federal de protección y fomento a nuestro maíz nativo mexicano. Esta ley, que es una ley de avanzada en la defensa de derechos humanos, a la alimentación sana, a la cultura, a nuestra identidad cultural que tenemos con el maíz, llevó a que también se declarara el día 29 de septiembre como el Día Nacional del Maíz. Una iniciativa que también su servidora llevó al Senado de la República en el 2019 y que se ha convertido hoy en una realidad. Este día maravilloso ha permitido también que hoy estemos disfrutando de una casa del maíz en el Complejo Cultural de los Pinos, llamada Sencali, como un lugar donde se manifiesta de manera viva toda la importancia que tiene nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, en nuestra cosmovisión de patria el maíz. Los invito a que vengan, a que lo caminen, a que lo disfruten, pero sobre todo me siento muy orgullosa de que Tlaxcala haya sido el Estado anfitrión para inaugurar la Casa del Maíz como una referencia a la lucha que los tlaxcaltecas hemos dado en la defensa y el reconocimiento de nuestro maíz a nivel nacional y mundial. Me siento orgullosa de que esta lucha que hemos encabezado hoy esté dando frutos. No sé y no quiero ser soberbia, pero quizá sea la primera vez que iniciativas de una tlaxcalteca se conviertan en ley y una referencia nacional y mundial de dignidad, de soberanía y de libertad. ¡Que viva nuestro maíz nativo! Aquí los esperamos, en la Casa del Maíz.